¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches, espero se encuentren muy bien Gracias por ese compromiso que siempre tiene con la política con fe mayúscula A través de Ética Visión aquí en Noches sin Tregua Y también a través del canal en YouTube de Noches sin Tregua Donde en forma simultánea transmitimos este su programa Hoy vamos a hablar del medio ambiente Vamos a hablar de ecología Recuerdo que los viejos siempre tenían una frase Que caracterizaba mucho el diario vivir Y esa frase estaba muy relacionada En si realmente somos lo que predicamos Somos realmente en Costa Rica lo que predicamos en el tema del medio ambiente Habremos construido una marca tan fuerte A nivel internacional Que hoy todo el mundo Nos ve como protectores del medio ambiente Pero a lo interno Estamos haciendo las cosas Para justificar Esa fama que hoy tenemos La frase de los viejos era Echa fama y échate a dormir Para hablar del medio ambiente y ver como estamos hoy en día He invitado a dos especialistas Con nosotros está el día de hoy Don Bernardo Aguilar González Que es presidente del Parlamento Cívico Ambiental De la Asamblea Legislativa Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo Consultor ambiental, economista y abogado Y docente en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica También nos acompaña Sinue Chacón González Director de Comunicación de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica Comunicador y consultor en temas de estrategia y cambio climático Bernardo Sinue Muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias Don Claudio Gracias Y una vez más gracias por la invitación Es un gusto y sé que va a ser un programa más que interesante Ya regresamos Ya a la venta Ya a la venta El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya Gobernabilidad y Gobernanza Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación El Motor de la Estabilidad El País Avanza, Sin Ella Se Estanca Gobernanza, La Voz de Todos Empodera, Une y Transforma Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473 2273-1473 Consíguelo ya mismo en Editorial Jade Editorial Jade Café y palabras Porque la política sí importa De lunes a viernes a las 10 am Sintonícenos ahora en TicavisionTV.com Slash Señal Guión Radio TicavisionTV.com Slash Señal Guión Ticavision Descargue el app Para iPhone y Android Ticavision Radio Mantente informado con lo último que pasa en el país En nuestro sitio web www.ticavisionTV.com Las noticias más destacadas al instante Noticias Ticavision Nacionales e Internacionales Las noticias e información en un solo clip Gracias por continuar en nuestra sintonía Y vamos al tema Empecemos por eso que les planteé Somos realmente Somos una marca nada más Hay conciencia a lo interno del país De lo que representa el medio ambiente Lo vemos a veces en nuestras calles En el cuido del agua En la suciedad que vemos en muchos lugares La poca preocupación a veces Por los temas ecológicos Yo a veces me cuestiono si realmente esa fama que tenemos Fuera de nuestro país Tiene un verdadero sustento a lo interno Bueno yo creo que hay que verlo como un fenómeno histórico Primero que nada Y segundo como un fenómeno que tiene ciclos Considero que efectivamente el país comenzó temprano en una serie de cosas en las que se convirtió en pionero Por ejemplo La gran reforma normativa de los años 90 Marcó en Costa Rica Una huella Definitivamente avanzada Y muy por delante de la mayoría de los países de América Latina Reforma constitucional Que consagró el derecho A un ambiente sano La ley forestal La ley orgánica del ambiente Y posteriormente Ya evoluciona Pero creo que ahí fuimos peneras Sinue Tal vez mi pregunta puede tener dos espacios Porque me da la impresión de que la marca Y la preocupación por el medio ambiente es más fuerte En los jóvenes Que en algunos que ya superamos ciertos años Podríamos hacer una diferencia De eso mismo que le pregunté a Bernardo Pero tratando de separar a jóvenes Y a los no tan jóvenes En esa percepción del medio ambiente Yo creo que efectivamente Costa Rica tiene una marca Reconocida y que además es nuestro mayor capital ¿Verdad? O sea, de enero a diciembre del 2023 Presentaron 2.471.150 turistas Que no vinieron a Costa Rica Ni por su estructura Ni por su cultura Ni por su gastronomía Vinieron por una historia de paz De biodiversidad 6% de la biodiversidad mundial Y además por la protección de la misma Así que nuestra imagen Es nuestro mejor capital Y efectivamente Hay un tema de preocupación Desde la parte de jóvenes Porque cuando yo estoy Siempre en espacios Con personas mayores Yo les digo Es que ustedes hablan De la preocupación que sienten Por lo que van a vivir Sus hijos Y sus nietos Yo hablo por lo que a mí Me va a pasar por la carne En 50 años Yo voy a estar en mis 70 años Y en 50 años Se prevén desastres Inimaginables Y ayer estaba Mientras le di algunas cosas Dije Mira Para el 2100 Mis hijos y nietos Van a existir Para el 2100 Mi siguiente generación Va a existir Entonces es un asunto Que a mí me pasa por la carne Y me crea un sentido de urgencia Que algunas veces En la toma de decisiones De alto nivel No existe El sentido de urgencia Que los jóvenes Ahorita sí estamos teniendo Interesante Porque yo En muchas ocasiones Digo De que la democracia O el país O el mundo Tal y como está Para mi edad Me va a alcanzar Pero quién sabe Desde la perspectiva tuya Para esas futuras generaciones Nos va a alcanzar Inclusive para la presente Como es el caso tuyo Ahora En ese mismo marco Cuando uno habla De medio ambiente A nivel internacional Efectivamente Costa Rica Tiene una marca Muy reconocida Pero estaremos haciendo A lo interno del país Todo lo que corresponde Estaremos educando A nuestros ciudadanos Esos jóvenes Esos niños Es más sencillo Que a los que vamos De salida Sobre las perspectivas Que genera Un sano medio ambiente En el desarrollo humano Estaremos realmente Haciendo Desde las políticas públicas Lo que corresponde O Somos más discursivos Desde Donde se toman Las decisiones Uno de los grandes Problemas Ahí Claudio Es que Internacionalmente Y sobre todo A nivel de nuestra región De Latinoamérica La barra es muy baja Y Cuando vos te das cuenta De que Costa Rica Por ejemplo Ha logrado Revertir la deforestación Estadísticamente comprobado Somos uno de los pocos países Que tiene procesos De aforestación Hoy en día Este Cuando te das cuenta De que Hemos tenido Un sistema participativo Como ninguno En el mundo En términos del manejo De nuestras áreas Protegidas Que tenemos Un sistema nacional De áreas de conservación Que cura El 100% Del territorio nacional Y que ha logrado Curir el 26% En áreas protegidas Pues de ahí Son números Que hablan Sin embargo Si Del desarrollo De esas metas Viéndolas Con una perspectiva Progresista Caemos en cuenta De que nos hace falta Un montón todavía Yo diría Que estoy de acuerdo Con vos No estamos Haciendo lo suficiente Tenemos una noción Todavía de la naturaleza Como algo que preservamos Aparte Y no la vemos Tan presente En las cosas Que hacemos Como la producción Como el manejo De nuestras ciudades Ahí estamos todavía Muy atrás Y tenemos que avanzar En esa dirección Hay cosas que son Muy urgentes Que hemos visto En los últimos tiempos Como lo es El recurso hídrico Como lo es La energía El transporte Que todavía Andamos Bastante Por avanzar La misma consulta Y agrego algo Ahora que hablabas Del recurso hídrico Que en estos días En muchos lugares Del país Hay una Un control Sobre el servicio Del agua Hay una disminución Porque eso Es una muestra De que en los tiempos Actuales El agua está Siendo escasa En muchas comunidades Del país Algo que Que también Muchos costarricenses A veces no comprenden Pero Esa misma relación Las políticas públicas Nuestras Son realmente Acordes A esa perspectiva Que tenemos A nivel internacional De que estamos Haciendo las cosas Bien En medio ambiente Yo creo que Costa Rica Hizo Las cosas Muy bien No solo en temas De medio ambiente Y no En temas sociales En temas De salud pública En temas De economía En muchas cosas Costa Rica Fue pionero El canto De ir a un joven Rescatando eso Fuimos La primera ciudad Latinoamericana Iluminada Con electricidad Fuimos En los cuarenta Logramos Juntar A nuestro presidente Con el líder Del partido comunista Y la iglesia católica En una foto Poniéndose de acuerdo Para buscar El beneficio De la mayoría Costa Rica Ha hecho Cosas importantes Que podemos Caer en el desánimo Y yo creo Que entre Las personas jóvenes El sentimiento El sentimiento más fuerte Es el desánimo Y la desilusión Pero tenemos Una historia Y decir Que Costa Rica Solamente fue una imagen Es ser un poco Cruel con la historia Y yo creo Que un país Sin historia Y sin memoria De esa historia No tiene oportunidad De crear un presente Ni un futuro mejor De hecho De hecho Y esto yo te lo he comentado Anteriormente Y creo que tal vez Si me tenga Una opinión al respecto Yo pienso Que el éxito O el desarrollo ambiental Costarricense Es directamente Hijo De la reforma social Y del estado Benefactor De esa combinación Que señalabas vos En donde tenemos Una reforma social Profunda En los años cuarenta Tenemos un proceso De cambio Estructural muy fuerte Con la guerra del cuarenta Y ocho Pero que sin embargo Respeta Los logros De esa reforma social Y eso facilita Que se dé la formación Y las condiciones Para que haya pioneros Que sean de avanzada Y totalmente Involucrados En las políticas públicas Que nos llevan A lograr Las grandes reformas Ambientales Que comenzaron A partir De los años sesenta Y que se consolidan En los años noventa Yo pienso que hay Una conexión Única Y si yo repito Eso mismo Sonaría como Como parte De la normalidad Por nuestra edad A mí me impresionó Mucho ir a Sinue Con su juventud Con sus veintisiete años Rescatando esa obra Y te voy a decir Por qué Porque en ocasiones Siento Que la juventud Tal vez por ese desánimo Que vos decías No tiene claro Que este país Ha sido un país exitoso Si no al contrario Que desde las autoridades De las campañas políticas En muchas ocasiones Que nos vende Que somos un mal país Que todo camina mal Cuando los que tenemos Un poquito más de años Podemos defender Que este país Es un país Que ha sido exitoso Y este tema Del medio ambiente Es uno de esos temas Tanto vos Como hace un rato Lo decía Bernardo Cuando hacían referencia A esas leyes De los años noventa Que cuando se empezó El mundo a preocupar Por el medio ambiente Nosotros no tuvimos Que hacer grandes reformas Para ponernos al día Con lo que se planteaba Desde Naciones Unidas Y otros organismos Para el medio ambiente Ya éramos alumnos Avesados Y avanzados Es más Porque Costa Rica Tiene participación En grandes mesas De negociación climática No es por nuestras emisiones No es por lo que decimos Que vamos a hacer Costa Rica llega a las hombres A decir Que ha hecho No que va a hacer Y por eso se nos respeta Y por eso se nos tiene en cuenta Y lo mismo Decir Que se han hecho Todas las cosas Se han hecho cosas Enormemente mal Especialmente en los últimos años Y en mi generación A un día decíamos Es que qué país Vamos a gobernar No, primero veamos Si nos queda algo de país ¿Verdad? Porque nos está entregando Un país partido Y en llamas Y distintamente Siempre las generaciones Que toman decisiones ahora Traen consecuencias Para el futuro Pero ahorita Es un asunto De supervivencia ¿Verdad? Entonces el asunto Para nosotros es ¿Por qué No existe esa memoria En la mayoría? Por un asunto de educación La forma Para poder avanzar En todos los asuntos Climáticos Y ambientales Es la educación Y tenemos un país En este momento También O una crisis De educación Crisis terrible Me llevas a pensar En algo que un día Planteaba yo En Café y Palabras Y creo que vos lo habías oído Esa vez que yo lo planteaba De un libro Que había leído En donde se hacía Una gran diferencia Entre ser ecologista Y ser medioambientalista El autor decía Que cuando se desmentió Medioambientalista Se pone Se pone Se pone Al hombre Como el centro De las políticas Públicas Que cuando se es Ecologista El hombre pasa A un segundo lugar Y lo que importa Es nada más El medioambiente Era una discusión Que él mismo planteaba Ahí Y eso me lleva También a analizar Que muchos partidos En Europa Surgieron partidos verdes Y aquí Nunca ha surgido Un partido verde En Costa Rica Y esos partidos verdes En Europa Promueven mucho Una visión ecologista Tal y como la decía Este autor Que es Priorizar el medioambiente Y no a la persona Pero en el caso De Costa Rica Y me corrijen ustedes Yo normalmente Oigo A quienes hablan Del medioambiente Priorizando A el hombre Y por eso La importancia Del medioambiente En que se desarrolla Yo creo que Una discusión muy clara Que es Que nos quieren confundir Además Que es que el tema Del clima O de la tierra Es un asunto De ambientalistas O ecologistas No Es un asunto económico Es un asunto De supervivencia ¿Verdad? Hace unos días Hubo Un diputado Que hablaba De que la exploración De petróleo En Costa Rica Puede generar Miles de empleos A las personas Que lo necesitan Mentira No funciona así Y me llamó Mucho la atención Porque además Es de una bancada Que tiene una línea No verde Sino una línea Ellos dicen Religiosa Nueva República Sí Don Fabricio Alvarado A ver Don Fabricio El mayor pobre Y desprotegido En el mundo Es la tierra Y a quien debemos También proteger Como a un pobre más Es la tierra Y hay que partir De ese entendimiento La tierra La tierra Es la base De la economía Todos los recursos Para generar economía Para generar bienestar Vienen de la tierra ¿Cómo vamos a estar bien Si la base de todo Se desprotege Y pasa a estar mal? Entonces la gente dice Es que con petróleo Va a generarse empleo ¿Dónde están los estudios Serios de esto? ¿Dónde están las pruebas En otros países De esto? Y es más ¿Dónde está La necesidad De que Costa Rica Día una vuelta en U De lo que ha hecho Históricamente Bien A pasar a esto A experimentar? Naciones Unidas Ahora que tocarse ese tema Hace algunos días Me llamaba la atención A Costa Rica Y la instaba A que siguiera En esa preocupación Por prohibir La exploración Y la explotación De gas Y de petróleo Y nos decía A Naciones Unidas Que no somos un ejemplo Una voz influyente En el mundo Una guía mundial Sobre las prácticas Existosas Sobre la sostenibilidad Todo suena perfecto Se siente uno Muy orgulloso De oír que Desde Naciones Unidas Nos pongan En ese En ese Podio Seguramente En los primeros lugares En la defensa Del medio ambiente Pero cuando yo leía La nota Me hacía dos preguntas Bernardo y Si no hay Uno ¿Cuánta colaboración Recibimos nosotros De Naciones Unidas Y de organismos Internacionales Para que sigamos Siendo Ese ejemplo Teniendo nosotros Otras dificultades Económicas Que hace a algunos Promover La exploración Del petróleo Del gas Y de otras Energías No limpias O sea ¿Qué colaboración Tenemos? Porque de repente Siendo nosotros Un país pequeño Nos ponen a salvar El mundo Mira Sí y no O sea Yo creo que Costa Rica Tiene que Primero que nada Aceptar algo Que por su propia Voluntad Quiso asumir Y es que somos Un país OCDE A pesar de que Seamos pequeños Y como un país OCDE Tenemos que dejar De pensar en posibilidades De seguir siendo República Bananera La mentalidad Detrás de la idea De que hay muchos Trabajos Detrás de una actividad Que es degradante Del ambiente Y destructora Del planeta Fundamentalmente Es la misma Mentalidad Con la que vendió El modelo bananero Minor Cooper Keith Y con la misma Mentalidad Que nos quieren vender El modelo minero En realidad Costa Rica Tiene que aprender A explotar Sus ventajas Comparativas verdes Que las tiene Enorme En términos De biodiversidad En términos De trabajar Con biotecnología En términos De trabajar Con elementos De manufactura Avanzada Estamos ya Con posiciones De ventaja Lo que pasa Es que las estamos Canalizando En la forma Equivocada Utilizando modelos Que en realidad No están dejando Un flujo fiscal Suficiente Porque solamente Lo estamos explotando En el modelo De zonas francas Fundamentalmente Eso lo tenemos Que transferir E internalizar Para efectos De que tengamos Una base económica Muchísimo más fuerte Que se traduzca Precisamente En una expresión De esas ventajas Comparativas verdes Este país Por ejemplo Tiene una gran Ventaja comparativa Con respecto Al agua Lo que pasa Lo que pasa es que La manejamos Muy mal Y esa ventaja Comparativa Que tenemos Con respecto Al agua Nos podría Permitir Proveer Una serie De servicios Una serie De actividades Que tienen que ver Con esa ventaja Comparativa Que tenemos En servicios Ecosistémicos Que no las estamos Desarrollando Igualmente En términos De sol Igualmente En términos De viento Tenemos Ventajas Comparativas Igualmente En términos De mareas Que no las Estamos utilizando De hecho Incluso Nuestra posición Logística Que es Una posición Logística Privilegiada Exactamente En el centro Del hemisferio Podría También ser Utilizada Como una ventaja Comparativa Verde Y no las Estamos utilizando Entonces Para mí La pregunta No es Caer en la lógica De la república Verde Si Decimos Que no surgen Los trabajos Y entonces Nos tenemos Que meter En actividades De grandes Eso es para Otros países Del sureste De Asia O de otros lugares En donde Todavía No se han animado A pedirle al mundo La capacidad De demostrar Que somos Un país Verdaderamente Avanzada Y si no Me parece Ya tarde También Para ingresar A ese mundo Del petróleo ¿Verdad? Parece que ya Vamos de salida Y vamos a ingresar Cuando todo el mundo Está saliendo Muy tarde Don Claudio Eso que usted mencionaba Del comunicado De Naciones Unidas Hay una parte Que me llamó Mucho la atención Y es En sus manos Reposa hoy La oportunidad De que la voz De Costa Rica Resuene Nuevamente A nivel mundial Si Si Costa Rica Quiere Generar empleo Seguir a la vanguardia A nivel mundial Ser un foco Bueno Hidrógeno verde Muy bueno Busquemos generar Hidrógeno verde Baterías De energía renovable Necesitamos generar Crear Y hacer más sostenibles Y más baratas Que ya lo está haciendo Las energías Que guardan La electricidad Generada por Energías renovables Pongamos aquí Una industria De producción De baterías Que guarden energía Ahí está el empleo Ahí estamos avanzando Ahí no solo vamos a pedir Ahí no vamos a tener La necesidad De que llegue La OCDE O Naciones Unidas A decirnos En qué les ayudamos Vamos a tener una fila De los países De primer mundo Diciéndonos Permítanos Aliarnos a ustedes Para poder Seguir Me hacen pensar A ustedes Costa Rica Y corregime si estoy equivocado Costa Rica perfectamente Puede ser un hub De investigación Y tecnología Perfectamente Investigación y desarrollo Es una actividad En la cual nosotros Estamos absolutamente Subdesarrollados Y tenemos capacidades Increíbles En las universidades Tenemos capacidades Increíbles En el capital humano Que tenemos Que no los estamos Llevando al punto Que podemos llevarlos Oyéndote Se me venía a la mente Que por qué Con la marca que tenemos Con el reconocimiento Que tenemos No hay ensambladoras De autos eléctricos En nuestro país ¿Verdad? Que podría ser Hasta para esas marcas Atractivo Producir en un país Con esa marca Que tiene Costa Rica Sus automóviles Desde acá Y generar esos empleos Que tanto le preocupan A la ciudadanía El tema del hidrógeno verde Se discutió mucho En la campaña electoral pasada Parece que era un tema Muy sexy en ese momento Pero después de eso No hemos vuelto a oír nada Entonces al final de cuentas Me sale una duda En lo que ustedes me planteaban Vamos a ver Nuestras políticas públicas Nuestra legislación Fue muy apropiada Y empezó A hacerse hace muchos años Y como a fuerza En los años 90 Pero me da la impresión Entonces Oyéndolos Cuando vos decías Que teníamos que aprender Y me queda la gran duda Y vuelvo al tema Era que somos Candir en la calle Y oscuridad En la casa O sea que somos Iluminamos mucho Al interior Al exterior Perdón Como lo dice Ese párrafo que leías De Naciones Unidas Y al interno Tenemos muchas tareas pendientes Que inclusive Algunos que están en política No las comprenden Yo creo que tenemos Muchas tareas pendientes Muchas Pero eso no quita Que hayamos hecho Muchas cosas bien Podemos mejorar En las que ya estamos Haciendo bien Y podemos aprender A hacer bien Unas que no se están haciendo Y es que Es que yo creo que Hemos dejado De promocionar Una de las cosas Que tuvieron esos líderes Iniciales Pienso yo El caso de don Álvaro Ugal De don Mario Osa Es que por sus Por su formación Fueron muy buenos En comunicar Hoy en día Poca gente sabe Que Costa Rica Por ejemplo Tiene legislación En bioeconomía Muy poca gente En Costa Rica Sabe Por qué Se han dedicado Esfuerzos A que el Banco Nacional Cree Todo un set De cuentas verdes Perdón El Banco Central Poco sabemos De que tenemos Una ley de economía Circular Discutiéndose En estos momentos En la Asamblea Legislativa Esas cosas No las estamos promocionando Y eso precisamente Es lo que forma La arquitectura Normativa La arquitectura De políticas públicas A la que se está Referiendo vos No lo estamos Verdaderamente No le estamos Verdaderamente Sacando provecho A eso Me llevas a pensar Ahora que hablas De leyes Y tal vez Para la orientación De quienes nos están viendo Que vos sos el presidente Del Parlamento Cívico Ambiental Y si no es Director de Comunicación De la Red de Juventud Y Cambio Climático De Costa Rica Bueno ¿Qué hacen en ambas instancias? ¿Qué hacen En ese Parlamento Cívico Ambiental? En la Asamblea ¿Y qué hacen En esa Red de Juventud Y Cambio Climático? Para promover Esas políticas públicas Que están urgiendo En el país Para ser Realmente Todavía más de vanguardia Bueno El Parlamento Es un foro cívico Que se dedica A ser órgano Digámoslo así De apoyo De la Asamblea Legislativa Para efectos De manifestar Su opinión técnica Y política Respecto a los proyectos De ley Que están en la corriente Tenemos una relación Establecida Con la Comisión de Ambiente Que nos está consultando Los proyectos Ya Pues con bastante frecuencia Y Con otras comisiones Que conocen proyectos Que tienen impacto ambiental O efectos sobre el ambiente O potencial ambiental También estamos en eso O sea Ustedes están trabajando Un eje transversal Para cualquier Política Que se apruebe Cualquier ley En la Asamblea Legislativa En la Asamblea Legislativa Y que ustedes pueden ver Que puede trascender En un tema ambiental Negativo o positivo Tenemos Tenemos ocho comisiones Especializadas Trabajando en eso Y un total de 38 organizaciones Un total de 79 miembros Trabajando en eso En estos momentos Todo voluntariado Todo voluntariado 100% Y Pero es que Te voy a decir Que es lo que pasa Hoy en día La sociedad civil Costarricense Precisamente Está necesitando Hacer ese switch Para convertirnos En país OCDE Y una de las cosas Que ha pasado Es que la cooperación Está muy baja Entonces Las organizaciones Están aprovechando Un foro Como el Parlamento Cívico Ambiental Para poder amplificarse Para poder amplificar Su presencia Para poder amplificar Su capacidad Digamos De influencia En políticas públicas No, no Y es que te decía La pregunta Y ahora voy Con Sinué En la red de juventud Y ese cambio climático Que vos planteabas Que tu generación Se preocupan De que es el país Que le vamos a heredar Uno de los mayores problemas Que hay en el medio ambiente Es la pobreza En la pobreza Tener los estándares De vida De protección Del medio ambiente Ni queriendo En muchas ocasiones Se puede Sobre todo En la pobreza extrema Y ahora quería decir Yo la referencia A Bernardo De que el tema Del cambio climático El tema De la protección Del medio ambiente Debe ser un eje Transversal En todas las decisiones De todos los 17 ministerios Que tenemos Debería ser un eje Transversal Que hacen En la red de juventudes Que es donde yo siento Que hay Más fuerza Para poder plantear Estos temas En ese cambio De generación Que estamos teniendo Donde el tema ambiental Es mucho más fuerte Y más entendible Bueno, la red de juventudes Es una organización Que nace en la PECOP 25 Que se celebró acá Parte de la preocupación De un grupo de jóvenes De dónde estamos Encontrando de nosotros Para podernos accionar Viendo el ejemplo De los jóvenes En otros países Y la red trabaja En cuatro ejes Comunicación Educación climática Incidencia política Y voluntariado Entonces Desde educación Se trabaja Con comunidades En donde se llevan Proyectos de educación Climática Y sensibilización A jóvenes Se tuvo un proyecto Muy exitoso En la Cruz de Guanacaste Que lo logramos hacer Gracias a Cooperación Donde se tuvo incidencia En decenas de jóvenes Y de niños allá En incidencia política Bueno, intentamos lograr Espacios de conversación Entre tomadores de decisión Y jóvenes Por ejemplo Hemos tenido el foro Intergeneracional Con la Asamblea Legislativa Donde invitamos A diputaciones De todas las fracciones A que se sienten A dialogar con los jóvenes Desde la parte De voluntariados Hemos trabajado En generar Distintas actividades Todo voluntario Siempre Con ustedes O sea, cómo llegan A ser parte De la red Principalmente Por redes sociales Estamos en la era digital Y las personas jóvenes Nos movemos Por las redes sociales Y lo que compartimos Y lo que nos movemos Pero también En espacios Por ejemplo Vamos a un evento Y en la parte Donde estamos conversando Ustedes a qué pertenecen A qué se dedican Estamos en la red de juventudes Ahí A mí me gustaría ingresar Por ejemplo Ahora en diciembre Tuvimos el ingreso De 22 nuevas personas Asociadas a la red Es un espacio Es un espacio Es un espacio que se va nutriendo Ante la preocupación De cómo podemos hacer Allí Fíjate Para agregar Este Fíjate que lo interesante De esto Es que Este trabajo De generar Plataformas Que no sean sólo La tradicional ONG Correcto Es algo Que se está dando Por iniciativas Como estas Que se combina Entonces por ejemplo La red Es parte Del parlamento cívico Pero al igual que la red El parlamento cívico También tiene Empresas Universidades Tiene Movimientos comunitarios Y tiene ONGs En un sentido Más tradicional Entonces El rango Se amplía muchísimo más Y Pues también La capacidad De actuar Sobre las políticas Públicas Se amplía Y conforme vas Generando el ejemplo Que Ustedes lo hacen mucho Este Comienza a acercarse Más gente Nosotros también Recibimos este año Doce organizaciones nuevas Dentro del parlamento Cívico ambiental Entonces Vas generando Esa dinámica Que es lo que Lo que verdaderamente Pues puede Llevarnos a avanzar No claro Hubo una cosa Que quedó un poco En el aire Que a mí me parece Súper importante Porque se habla mucho Hambre Y sostenibilidad No va No va No va por ningún lado ¿Verdad? A ver Si lo planteamos Desde la agenda De los objetivos De desarrollo sostenible Que se supone Que es lo que Nos va a salvar Como humanidad Para que podamos Subsistir El primero El primero es Hambre cero Así es Correcto ¿Verdad? Y después se avanza Hacia 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 Acción Por el clima Pero ¿Cómo vamos a tener Hambre cero Si no hay seguridad alimentaria? Y la seguridad alimentaria Está cada día Más complicado Porque los agricultores Tienen que ver Cómo inventan Subsistir Y que sus siembras No tengan pérdidas Y estamos caminando Hacia un momento Donde la seguridad alimentaria Del planeta Va a peligrar La dicotomía Que vos planteabas Del libro que leíste Donde se distinguía Entre ambientalismo Y ecologismo Yo creo que ha avanzado Hacia una síntesis En donde Verdaderamente Estamos pasando A que Reconocemos Que el problema ambiental Es fundamentalmente Un problema social Económico Político Complejo Y Que no puede Lidiarse con él En una forma aislada En eso que ahora Vos planteabas Se me viene una pregunta Si no es Yo vuelvo muy preocupado Por el sector agrícola Y eso que vos planteabas Es la realidad Que ellos están viviendo Hoy por hoy Pareciera que Las decisiones Del actual gobierno Es que importemos Muchos productos Y no que los produzcamos Entonces el tema De la seguridad alimentaria Que vos planteabas Corre un gran peligro Desde esa visión Política Pero la pregunta Viene por acá ¿Cómo hacer Coincidir Ese respeto Del medio ambiente Con esa Producción Agrícola Nacional En donde No se afecte Por el uso De agroquímicos O de sustancias Indebidas Esa buena relación Con la tierra Y con el medio ambiente En ese espacio Estamos haciendo Las cosas correctas A mí me parece Que ahí debería ser Una sociedad Entre el ministerio De agricultura Y el ministerio De ambiente Para velar Por esa actividad Agrícola Dentro del marco Lo que te planteaba A ver Se puede Costa Rica Lo está haciendo De la mejor forma No Para no pecar No voy a decir Que es el número uno Pero está entre los primeros Me acuerdo de un reportaje Que salió el año pasado Costa Rica Es uno de los países Que utilizan más agroquímicos En el mundo Si nos comparamos El tamaño de Costa Rica Y lo que producimos Para la cantidad De agroquímicos Que estamos usando Es absurdo ¿Y qué es? Que los agroquímicos Hacen más productivo Es más rápido Eso te iba a decir La producción O genera mayores utilidades Y que es más caro Producir amigablemente Con el medio ambiente ¿Qué es el problema? Un poco Yo pienso Que lo que tenemos Que darnos cuenta Y tenemos buenos ejemplos En el país De esto Es que Nosotros tenemos Que dejar de producir Por cantidad Y tenemos que comenzar A producir por calidad Y el ejemplo Para mí Más bueno que hay Es el del café Café Y el otro sería la piña No La piña Bueno El contrario es la piña Leyendo lo que estás diciendo Sí, sí El contrario es la piña Es decir Una vez más Es la mentalidad Del banano en el público Producís un producto Que verdaderamente No te lo reconocen A nivel De los mercados Internacionales Por su calidad Y por sus prácticas Ambientales En el caso del café Sí Una de las cosas Que desafortunadamente Está afectando A los productores De café vendidas La política monetaria Con respecto al tipo De cambio Y demás Pero Sí han sido exitosos En cuanto a adoptar Prácticas Que hacen que la actividad Pueda seguir siendo viable Y que pueda convivir Con los esfuerzos De conservación del país En zonas Incluso como Dota ¿No? En donde A pesar de que hay Algunos choques Tenés también Ejemplos muy prácticos Y muy exitosos De esa coexistencia Este En el caso de la piña El problema es que Lo que estás haciendo Es trabajando con un producto Que en realidad No se diferencia Por esas características Lo más que hacemos Es que Hacemos cruces Para producir piña rosada Pero en realidad No tenés ese esfuerzo Por prácticas ambientales Que sean sostenibles Poder reducir el impacto Pero con ese producto Es bastante difícil Verdaderamente Llegar a un modelo Como el del café Entonces mucho Radica en precisamente Poder encontrar Esas decisiones Y sacarle más potencial Por ejemplo Al acervo genético Que tiene este país Este país Tiene un acervo genético Increíble En términos de frutas Que nosotros No explotamos Y que combinadas Con el turismo Podríamos explotar Como el caso Del huisco yol Como el caso Del coombro O sea que son Productos Que nosotros Perfectamente Podríamos diferenciar De los cuales Tenemos La base genética Y que podrían Constituir También un apoyo Para el sector agrícola El tema Que tocaste vos De la seguridad alimentaria Es un tema Que está resonando En Europa Hemos tractoradas Se mueven los tractores Y las vagonetas Hacia el centro De la ciudad Molestos Los agricultores Porque las políticas Públicas Los están afectando En su producción Lo vemos en París Lo vemos en Bruselas Lo vemos en Madrid Lo vemos en Nueva Delhi En la India Por decir solo cuatro Pero en muchos países Del mundo Hoy por hoy Hay una preocupación Del agricultor Que ha quedado Como muy excluido De esa visión Solidaria De las políticas públicas Y tal vez Muchos países Alejándose De esa seguridad alimentaria ¿Qué pensás Al respecto De que esa vivencia De esa preocupación Que vos planteaste Sobre el sector agrícola No es solamente En Costa Rica Sino que es A nivel mundial Es que yo creo que En algunos tomadores De decisión En la mayoría Por suerte Hay una conciencia De que hay algo que hacer Tal vez no tienen clara La urgencia Y la velocidad De la que debe hacerse Pero hay claridad En que hay que hacer algo Es que el asunto Del accionar climático No es un asunto ideológico Ya no es un asunto ideológico Es un asunto De datos Hechos Y supervivencia A eso Nos estamos enfrentando Hoy Ante la acción climática A sobrevivir No tenemos que ir tan largo Don Claudio El año pasado Antepasado Los campesinos Salieron con sus tractores A la avenida segunda Sí Yo estuve en esa manifestación Aquí también está pasando Sí ¿Qué hay que hacer? Ponernos de acuerdo Es tan sencillo Pero tan sencillo El decidir Ponerse de acuerdo Ponerse de acuerdo No es tan sencillo Pero el decidir Ponernos de acuerdo Pero vamos a ver Cuando se habla De la ruta del arroz Que en estos días Tuvo una parada Por una disposición judicial Para que se siga Priorizando la importación Sobre la producción nacional A mí me da la impresión Que la ruta del arroz Se queda corto el nombre Es la ruta de la agricultura A veces la ruta De la producción Que es importar todo Porque resulta Que es más barato Importarlo Que producirlo Si lo producimos Amigablemente Con el medio ambiente Se encarece De esa producción O podemos lograr Disminuir los costos También Porque Vamos a ver A un pobre Si yo le hablo Pues por hoy Pasándola muy difícil Sobre el medio ambiente Sobre políticas públicas En el medio ambiente Y sus hijos No tienen hambre Y su salario No les alcanza Poco les va a importar El medio ambiente Lo que les interesa Es llenar los estómagos De sus hijos Podemos lograr Ese equilibrio Porque normalmente Cuando vos compras Algo saludable Algo que sea light Por decirte algo En los supermercados O algo Que haya sido producido Con alta calidad Y con un gran respeto Al medio ambiente Tienes que pagar Más por eso Y es más barato Lo que no es amigable Con el medio ambiente ¿Cómo logramos Ese equilibrio En un país Que es muy caro Que la adquisición De los alimentos Cada día Se encarece más Y en donde Posiblemente El ciudadano Este dispuesto A que no importa Que no se produzca Aquí nada Que no me importa La seguridad alimentaria Lo que me importa Es que si voy Por unos frijoles O por un arroz Estén más baratos En el supermercado Yo creo que Esa respuesta Es muy compleja Porque estamos hablando De una visión país En cuanto a economía En cuanto a comercio exterior En cuanto a la parte agrícola Es una respuesta Que conlleva demasiadas Variantes Lo que yo sí creo A ver Hay una realidad Costa Rica Aporta al mundo El 0.02% De emisiones De gases de efecto invernadero Anualmente O sea Si todos en Costa Rica Comenzamos a andar En bicicleta No va a haber Un cambio Enorme En cuanto a los efectos Del cambio climático global Esa es una realidad ¿Qué es Lo que eso Le puede generar A Costa Rica Su marca país Su posicionamiento La atracción De inversión Entonces sí Si en Costa Rica Logramos Atraer inversión Posicionándonos En temas específicos Podríamos decir Que ese montón De personas Que en este momento No están pudiéndolo Comer tres veces al día ¿Verdad? Y que además La mayoría de estas personas En condición de pobreza Son niños y niñas O sea No me acuerdo ahorita Cuál es el dato Pero anda arriba Del 50% De que las personas En condición de pobreza Extrema En Costa Rica Son infantes Y eso a todos Nos debería llamar la atención Y mujeres Y mujeres Entonces busquemos Cómo atraer inversión En una economía Descarbonizada En creación De empleos Verdes Y lo estamos haciendo En nuestra administración pública Eso que está planteando Si no hay El asunto es el siguiente Decir que vos necesitas Bajar los precios A lo mínimo Sacrificando Al productor nacional Y a los empleos Es aceptar Que no puedes bajar La pobreza Y De lo que está hablando Si no hay Es de que tenemos Que invertir Como invertimos Y tuvimos la visión De crear el Estado Benefactor En instrumentos Que generen Movilidad social Yo estoy muy de acuerdo Con lo que él dice De que necesitamos Dejar de pensar Que el ambiente Es un asunto De izquierdas De hecho Hoy en día Posiblemente El Parlamento Cívico Ambiental Es un excelente ejemplo De que colaboramos Con diputados De todas las bancadas Increíblemente Como te lo había dicho El campeón Del proyecto Para prohibir La explotación Y explotación Petrolera en Costa Rica Es un diputado De la bancada De gobierno Morales Exacto Entonces me parece a mí Que el ambiente Tiene que generar Movilidad social Y esa movilidad social La logramos Mediante la atracción De inversiones Que nos permitan No solamente Que la gente Deje estar En un estado De pobreza Donde necesite estar Subsidiando A los importadores Sino que también Pueda pagar Un precio Que reconozca El papel Que pueden jugar Los productores locales Y que tengamos También Esa seguridad Alimentaria Que nos está Haciendo falta Alcanzar Para efectos De no depender De fluctuaciones De los mercados Internacionales Que perfectamente Y como ya lo sabemos Muy bien Fallan En muchas ocasiones Ahora que tocabas El tema del diputado Manuel Morales Que si es del partido Progreso Social Democrático Que es un diputado Oficialista Que se opone A que se cambie El decreto existente Donde se prohíbe La explotación Y exploración Del petróleo Y del gas Y que más bien Quiere elevar Ese decreto A una ley Para que no se Porque el decreto Usted lo sabrá Como televidente De que el decreto Lo puede cambiar De un presidente A otro O el mismo presidente Dentro de su gestión Puede cambiar ese decreto La ley es mucho Más complicada Cambiarla Pero no hay una contradicción En vuelvo al tema De las políticas públicas Porque el diputado Oficialista Propone Defiende ese proyecto Para evitar La explotación Y exploración De hidrocarburos En el país Pero por otro lado El ministro Que salió El ministro De obras públicas Y transportes El presidente De la república El ministro De ambiente Hablan de la explotación De estudiar De explorar La posibilidad De saber Si tenemos O no tenemos Petróleo Y gas Para ver Si vale la pena Entrar en esa exploración Entonces No hay una contradicción A lo interno Del mismo partido Proceso Social Democrático Antes de que alguien Me lo diga Me adelanto yo Que yo sé Que es un partido Que no representa No hay un pensamiento Uníbuco Porque fue utilizado Solamente para Para participar En la campaña electoral Pero si es cierto Que el diputado Morales Llegó con la venia Del presidente Rodrigo Chávez Y que tiene discursos Muy diferentes Inclusive con el ministro De ambiente Tattenbach Es más proclive A esa posibilidad De exploración Y explotación De hidrocarburos Ve aquí La realidad es que Esto nos afecta A nivel Imágeno Este Esta falta De ponerse de acuerdo ¿Verdad? Y la falta De diálogo Que hay No solo Con todos Los demás sectores Sino que Por esto Que usted explica Podríamos decir Bueno Tampoco hay un diálogo Demasiado bueno A lo interno Hace unos días En el diario británico The Guardian Publicó un reportaje Que decía Costa Rica Ahora experimenta Una pérdida De dirección Lo leí Eso tiene un efecto En nuestra marca país Claro Que es nuestro principal Capital económico ¿Verdad? Enorme Y que vos hablabas De dos millones y medio De turistas Si el año pasado Pero Antes de la pandemia Estábamos en tres millones Doscientos de turistas O sea Estamos apenas Recuperándonos Otra vez Al turismo Y si aparece Este tipo De cambios Como lo dicen En el guardián Inglés Ese tipo De artículos Perjudican El asunto Del riesgo De la inversión Estamos espantando A los inversionistas Yo creo Yo creo Yo creo que Cierto grado De divergencia Es normal Y lo ha sido A través de la historia Política del país Usted lo sabe Mejor que yo En el PLN Por ejemplo Han habido posiciones Pues diferentes No es lo mismo No es lo mismo La visión Del medio ambiente De la corriente Arista De liberación Nacional Que de la corriente Figuerista O de la corriente Arayista Me parece Que esas diferencias Se valen Este A mí me parece Que el problema Con Hoy en día Con el país Es que Independientemente De que hayan diferencias Abandonamos Una dirección Definida De las políticas Públicas Con respecto Al ambiente Y De una u otra Forma Si vemos Las tres Administraciones Pasadas Esas administraciones Tuvieron una dirección Definida Por ejemplo Este Definieron Una estrategia De diplomacia Verde Diplomacia A nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores Verde Para efectos De enfrentar El conflicto Internacional Con Nicaragua Definieron Una serie De políticas Con respecto A el estímulo De mercados Voluntarios De carbono Y al apoyo Al acuerdo De Escazú Durante las dos Administraciones Anteriores Es decir Tuvimos Derroteros Que definitivamente Eran Sumamente Claros Hoy en día Digamos que Nos han dado Señales claras Con respecto A que se quiere Centralizar Las competencias Y Se ha habilitado La institucionalidad Ambiental Del país Pero una línea Clara Con respecto Hacia dónde Va la visión De posicionamiento De Costa Rica A nivel internacional En cuanto al tema Ambiental No creo que la tengamos Hoy día Bueno es que La discusión De esta ley Ahora vos Nos dirás Si es cierto Lo que leí En estos días Que aparentemente La ley Para Ya para que no sea Un decreto Sino que sea Por ley Que hasta El 2050 No se pueda Explorar Ni explotar El petróleo Y el gas Del petróleo Y es ahí Donde se ve Atractivo Y te agrego Algo Si no es Hay que prohibir Las dos Alternativas O sea No investigamos Que tenemos Ni tampoco Lo exploremos O Podrá ser posible Que no Señores geólogos Investiguen Exploren Pero no vamos A explotar Nada Hay un temor A la A la A la Exploración Por temor Después a la Explotación Es que La exploración No es que Se hacen rayos X sobre la Tierra O sea Hay un impacto Ambiental Grave Hacia eso Bueno Nicaragua En Nicaragua Estuvieron por 5 años Haciendo Exploración En todo el Caribe Nicaragüense Tuvo graves Consecuencias ambientales Y cero Y cero Entonces ¿Por qué arriesgarnos? ¿Por qué arriesgar Nuestra gallina Los huevos de oro Que es la imagen País Por algo que Ni siquiera Tenemos claridad Vea Falta De diálogo Visión Y sentarnos Y ponernos de acuerdo En Guanacaste Tenemos A un señor Que está creando Un motor de plasma Que hace que los ojos Del mundo Se vuelvan hacia él Y que ya genera Hidrógeno verde ¿Por qué? En Costa Rica Ya nuestra matriz energética Es renovable Y en Costa Rica Tenemos A la líder ambiental Más importante De la tierra Cristiana Figueres ¿Usted cree Que a Costa Rica Se le dificultaría A traer inversión De Noruega De Francia España Reino Unido De Suiza En la generación De Hidrógeno? No No Harían fila Para poder ingresar Yo estoy hablándole Sin números En este momento Porque no hay estudios Que se hayan hecho Hasta ahora Porque no hay Una dirección País hacia eso ¿Y qué harías Con un tema Que yo estuve ahí Porque no podemos A ambos Les pregunto Porque no podríamos Tener ahí A un A un grupo De 500 policías Cuidando Cruzitas Para que no nos roben oro Mientras La seguridad nacional Está hoy en un peligro Enorme Una crisis enorme ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos con eso? Mira yo no sé En realidad Qué tan significativo Es para el Producto Interno Bruto De Costa Rica La extracción De oro En cruzitas Comparado Con El impacto Que podría tener Frente a la reputación Ambiental ¿Y qué haces Para que no lo saquen? Lo convierto En un parque Nacional geológico Y comienzo Comienzo a utilizarlo Comienzo a utilizarlo De ahí en Copévegas 65 kilómetros Pues nada Muy atractivo Para ir ahí Hay la pava verde Hay la pava verde Hay amarillón Hay río San Juan Puedes convertirlo En parte de un circuito Tienes el corredor biológico San Juan La Selva También Que está por ahí O sea Lo que pasa es que Ahí no nos hemos imaginado Cosas diferentes ¿Cómo sacamos el oro de ahí? Podríamos perfectamente Tenerlo ahí Para efectos de utilizarlo Como parte De experimentación Como parte de otra serie De cosas Lo digo porque La última investigación Que se hizo A mediados del gobierno De Carlos Alvarado Creo que era Decía Que en robo Se habían robado Más de cuatro Un informe del Ministerio De Ambiente Se habían robado Más de cuatrocientos Millones de dólares ¿Cuántos se robaron Del Banco Nacional? Sí Pero vamos a ver Pero es que El tema de aquí Lo que estoy planteando Es muy diferente Al Banco Nacional No Lo que me estás planteando Porque lo que estoy planteando Es que hacemos Cuando ya se sabe Que ahí hay Y entonces Si no son los nicaragüenses Serán los costarricenses En forma ilegal Que estén sacando El oro de ahí En Costa Rica Ya se exploró Se sabe que hay oro Por eso es el temor Que yo creo Que la ley No debe permitir La exploración De petróleo Porque de repente Aparece en algún lado Y entonces Claudio En Costa Rica Tenemos bauxita Suficiente Como para producir Aluminio ¿Qué pasó con Alcoa? Pero eso se paró Por tiempo de Alcoa ¿Por qué? Porque teníamos una visión De que eso no se podía explorar Que era un daño Al medio ambiente Las empresas de aluminio En aquel momento Eran fuertísimas Alcoa Era la primera O la segunda Del mundo En explotación De aluminio Estamos Estamos en una situación similar Primero que nada Esas fincas Hoy en día Son propiedad privada Y no han sido La presencia Infinito Gold No se ha ido De ahí todavía Este Segundo Este Eso implicaría Si fuéramos a buscar Una solución Que fuera más o menos Políticamente aceptable Que tratáramos De no sacar el coque Sino que sacáramos Un producto más refinado Que pudiera utilizarse Por ejemplo En aplicaciones De alta tecnología Número tres Eso implicaría Para que fuera aceptable Que también tenemos que pasar Por el proceso De nacionalizarla ¿Qué harías vos Con ese oro? Yo creo que el asunto Del oro En crucitas Es muy compleja La situación Y lo mismo No hay una exactitud De cuánto representaría Eso económicamente Para el país Lo que si tenemos claro Es que en el 2023 Por ejemplo La visitación de turistas Representó el 8% Del producto interno bruto Y las actividades económicas Relacionadas al turismo El 40% Del producto interno bruto Pero no van a crucitas A esos turistas No Por ahora no Pero entonces Lo mismo Estar arriesgando La gallina de oro De los huevos de oro Por la posibilidad Esa gallina Que usted es de oro Bueno sí Pero vamos a ver Vamos a ver La zona La zona De la reserva De la biosfera Agua y paz Entre Costa Rica Y Nicaragua Es una de las zonas Más subutilizadas Para efectos del turismo Con el potencial que tiene Comenzando Por el tener La ribera del río San Juan Yo creo que ahí deberíamos Yo personalmente Creyendo en todo Lo que ustedes han dicho Yo creo que ya hay A sabiendas De que es un caos Ya ni los ambientalistas Van a defender Lo que pasa ahí Ni la policía Tiene la capacidad De cuidar Mi idea Es que ahí debería Explorarse Y explotarse El oro No queda otra Porque si no Va a seguir En forma ilegal Y ahí se ha ido Un daño Grande al medio ambiente Pero hablando De esos daños Para concluir Porque ya nos queda Muy poco tiempo Si no es La sala constitucional Ha dictado En los últimos tiempos Ocho sentencias Contra el estado De sentencia ambiental Que caen Sobre el ministerio De ambiente Sistema nacional De áreas de conservación Ministerio de la presidencia Ministerio de salud Sobre el copesca Sobre el imbu Sobre productos Alcantarillados Ni en el propio Estado costarricense Cumplimos Con las normas Ambientales Y la sala Constitucional A la institucionalidad Le llama la atención En el actual gobierno Por tomar decisiones Que atentan O por descuidos Que atentan Contra el medio ambiente Bueno yo creo que Por dicha Tenemos este aparato Institucional En un estado social De derecho Que hace Que hay un marco Jurídico Que asegure Nuestro medio ambiente A pesar de que haya Alguna ocurrencia O algún interés O alguna dirección De querer ir por ahí Por dicha Existe ese institucional Que le dice Por ahí no puede ir Lo que creo Nuevamente Que bueno Ir a un joven Referirse a la institucionalidad Del país Me encanta Lo que creo Es lo mismo El artículo De The Guardian ¿Verdad? Y hace 15 veces antes Se le dio un artículo En la BBC Que dice Costa Rica El país del escrito Del pura vida Y desde que uno empieza Dice que apenas La chica llega al aeropuerto Ve todas las referencias De la naturaleza Que hay en Costa Rica Esa es nuestra riqueza Nuestra imagen Nuestro recurso Nuestra historia Hace poco Llevé una alemana Que está aquí Haciendo una pasantía Al museo nacional Y cuando vamos Por la historia De nuestro país Desde los 40 Dice Que maravilla Si Que maravilla Hemos tenido un país Que ha sabido Hacer cosas enormes Y podemos Seguirlas haciendo Tenemos todas las capacidades Todos los recursos Y todo el recurso humano Para seguirlo haciendo Pongámonos de acuerdo Pero hay algunos Que levantan la alfombra Como esta Y abajito Echan la basura Escondidas Sin que la gente Se dé cuenta Un cierre Muchas gracias Bueno yo pienso Que tal vez no sea tanto Que sea tan diferente El número de casos Que ha visto La sala cuarta Lo que pasa Es que no ha habido Otras cosas Que mostrar En la línea ambiental O sea En los gobiernos anteriores También había muchas resoluciones De la sala cuarta Pero también había una gestión Desde el ejecutivo Que o contribuía Con la observancia De la normativa O generaba Otro tipo de políticas Que ayudaban Como que a compensar En términos de lo No ves política pública Medio ambiente En la actual administración Veo una falta de rumbo Una falta de rumbo Y una falta De identificación clara De qué es lo que quiere El país Ahí Pienso que tenemos Mucho trabajo que hacer Desde los foros cívicos Y desde las organizaciones De la sociedad civil Y espero pues Que la población Se vuelva a interesar Por este tema Que debería ser Un tema definitivo Para efectos De los próximos procesos Electorales Del país Muchas gracias Bernardo Y muchas gracias Y gracias a ustedes Por habernos acompañado Los esperamos En ocho días de aquí Disfrutando un capítulo más De la política Con premayus Un abrazo Un abrazo Ya a la venta Ya a la venta El nuevo libro Del politólogo Claudio Alpizar Otoya Gobernabilidad Y gobernanza Fuentes del desarrollo Democrático De la nación El motor De la estabilidad El país avanza Sin ella se estanca Gobernanza La voz de todos Empodera Une Y transforma Comuníquese con nosotros Al WhatsApp 2273 Catorce Setenta y tres 2273 Catorce Setenta y tres Consíguelo ya mismo Como en Editorial Jade Editorial Jade Editorial Jade Editorial Jade Gracias por ver el video.